La familia Sodi enfrenta una profunda tristeza tras el fallecimiento de Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de la actriz Camila Sodi. El 8 de noviembre, se dio a conocer la noticia de que Ernestina Sodi, reconocida escritora y periodista, perdió la vida a los 64 años debido a complicaciones por una ruptura en la arteria aorta, a causa de dos infartos. El anuncio de su fallecimiento fue realizado por su hija, Camila Sodi, quien compartió la triste noticia a través de sus redes sociales. El funeral de Ernestina Sodi se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Santa Fe, en la Ciudad de México, en una ceremonia privada a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos. La familia Sodi, conocida por ser reservada con su vida personal, implementó estrictas medidas de seguridad para proteger la privacidad de los asistentes y evitar la intervención de los medios. Sin embargo, algunas imágenes captadas por la prensa mostraron la llegada de diversas figuras del espectáculo, que acudieron a mostrar su apoyo y solidaridad en este difícil momento. Entre los asistentes se encontraban personalidades como Diego Luna, Aarap Besky, Silvia Galván, Geraldine Bazán y José María Torre. La presencia de Thalía, quien llegó acompañada a su esposo, Tommy Motoya. Esta mañana, la familia Sodi llegó al panteón francés para despedir a Ernestina. Después del emotivo funeral, Thalía tomó sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores y agradecer el apoyo recibido durante las últimas semanas, en las que había pedido oraciones por la salud de su hermana. En su comunicado, la cantante expresó la necesidad de tomarse un tiempo fuera de las redes y entrevistas para procesar el dolor de la pérdida y encontrar consuelo. Amados Terifans y a todo el público en general que ha estado orando por mi hermanita y por nosotros, gracias por tanto amor y sustento emocional para mi familia y para mí. Estaré ausente de las redes sociales por un tiempo. Necesito sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz, escribió Thalía. El mensaje fue acompañado de algunas fotos de su hermana Ernestina Sodi y del funeral. La intérprete aprovechó para agradecer a los medios de comunicación por su respeto y prudencia durante este momento tan delicado. A los medios, gracias por su apoyo y prudencia en este momento tan delicado, y gracias a todos por su sincero pésame, agregó. Thalía concluyó su mensaje con unas sentidas palabras para sus seguidores, una vez más, gracias por siempre estar. Los amo. Ernestina Sodi fue una figura destacada en el ámbito literario y periodístico en México. A lo largo de su carrera, publicó varios libros en los que exploró temas de interés social y autobiográfico, ganándose el respeto de sus lectores. La escritora fue también protagonista de episodios difíciles que marcaron su vida y la de su familia, pero siempre se mostró resiliente y con una profunda dedicación a su trabajo. Para Thalía, esta pérdida representa un golpe devastador y su decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales muestra su necesidad de encontrar un espacio para procesar el duelo. Los fans de la cantante, quienes siempre han mostrado su apoyo incondicional, no tardaron en enviar mensajes de aliento y comprensión.